Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ensaladas energéticas. Aquí estamos en una charla con una persona que desde hace mucho se comenzó a vincular con el agua de mar como terapéutica. Ella es terapeuta holística. Y bueno, a partir de ella vive en Chacabuco. Le encantaría vivir en el mar, ¿no? Para poder estar cerca del agua de mar, precisamente. Y cómo a partir de su propia experiencia empezó a difundir los diferentes usos y aplicaciones del agua de mar. Quiero presentar a Griselda Donatucci. La saludamos, la abrazamos y le damos la bienvenida. Doña Gris, ¿cómo le va? Hola Sebastián, buen día. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Aquí estamos. ¿Qué tenemos ahí? Tengo todo listo acá para contarles los usos y aplicaciones del agua de mar. Y por supuesto siempre con un brindis. Lamento que no tengas ahí para brindar juntos. Tengo un matecito. Te puedo brindar con un matecito. Tú sabes que hay gente que le pone un poquito de agua de mar al mate, ¿no? Mira, mira. Bueno, contame un poco, Gris, cómo es que empezás a conectar con esta terapia, diría, ¿no? Porque realmente tiene muchísimos usos terapéuticos. Contame o contanos cómo es que llegás a linkear, un despertar desde el agua de mar. Y bueno, ¿cómo desde ahí empezaste con un recorrido de años experimentando y difundiendo también? Uy, lo que pasa es que fue un largo camino porque yo empecé mi historia con las terapias naturales en el año 84. Me fui convirtiendo en terapeuta holística con el paso de los años estudiando, investigando. Y en el 2009 comencé a... Yo venía trabajando mucho con lo del termalismo. Amo el agua termal, las aplicaciones que se hacen con el agua termal. Llevaba a los pacientes y a los alumnos de acuerdo a Copahue o a lugares termales para hacer sus curas. Y en ese tiempo, en el 2009, cuando recién puedo conectar con internet, digamos, veo los videos de Ángel Gracia. Ángel Gracia es un señor mayor que ya él dice que estaba por cumplir 90 años y es uno de nuestros referentes. Él es médico veterinario y en aquella época salían los videos de los congresos que organizaba Miguel Celades en España. Entonces yo veía que ahí andaba un señor mayor gritando, enérgico, sobre los usos del agua de mar y sobre las farmacias y todo. Yo digo, ¿pero quién es ese hombre que grita así? Sí, primero me chocaba, pero después de a poquito empecé a tratar de escucharlo. Y me resultaba muy interesante cuando él hablaba de los usos y aplicaciones del agua de mar, de los beneficios, de la dieta del delfín. Así que, mirá, delfino, de la dieta del delfín. Y en 2011 tuve la oportunidad de estar en Cancún. Estaba allá, en el medio del mar, en Cancún, y comencé a usar el agua de mar tímidamente, como le enseño a la gente a usarla para lavarse la boca, en forma de buches, hasta que uno establece la relación. Porque es como todo, ¿sabes? Siempre digo que uno establece una relación con el agua de mar. Mientras va investigando, averiguando, leyendo, escuchando. Hoy hay mucha información, por suerte. Que empecé de lleno a tomar el agua cuando me volví a Argentina, ya desde 2011 hasta hoy, no he parado de tomar el agua de mar y de enseñar y dedicarme a ello. Bueno, vamos entonces, Gris, a algunas recomendaciones acerca de cómo tomarla, cómo ingerirla, en cuántas partes, de qué manera, bueno, en qué tipo de preparaciones. Contanos un poquito acerca de sus usos y aplicaciones, Gris, porque también estás vos brindando talleres con estas cuestiones, ¿verdad? El agua de mar tiene entre 35 y 36 gramos de sales por litro. Sales, esto es súper importante, porque no es sal. Hay que sacarle esta codificación de que el agua es lo mismo que la sal, para nada. Tiene sales minerales. Algunos dicen que son 118 elementos de la tabla periódica. Algunos que ya lo investigaron, digamos, destacan que son 82 o 85. Bueno, depende, pero tenemos todos los minerales que nuestro cuerpo necesita en forma biodisponible y orgánica. Ahora, para que esta agua de mar sea orgánica de verdad en nuestro cuerpo, que nuestras células lo reciban así, naturalmente, vamos a diluir el agua, vamos a isotonizarla, vamos a convertirla con la misma graduación de sales que tenemos en nuestro cuerpo, que es el 9%. De manera tal que sería una medida de agua de mar más tres medidas de agua potable, eso convierte al agua de mar en una agua isotónica. Entonces, esa sería la manera de tomarla. Una en tres. O sea, tenemos una botellita, tres partes de agua por una de mar. Exacto. Yo acá tengo mi botellita, siempre explico. Cualquier botella o un vasito, uno lo divide en cuatro, ¿verdad? Y entonces, tres partes de agua potable y una de agua de mar. Ahora quiero aclarar lo siguiente. En estos años de experiencia, porque esto es lo que uno enseña en la teoría, ¿verdad? ¿Pero qué pasa en la práctica con la gente? Al 90% de la gente que yo he entrevistado, porque hago entrevistas y recopilo testimonios de personas que toman el agua de mar, esto lo hago desde el 2014, Entonces, la gente reporta mayormente, no, me resulta muy salada, no me gusta, no lo puedo tomar, o me da diarrea. Entonces, lo que yo he aprendido a partir de la experiencia es a decirle a la gente que incluya el agua de mar dentro de sus hábitos saludables. ¿Qué significa esto? Significa que si vos vas a tomar un jugo verde y tu vaso de jugo verde está hasta acá, le podés poner un dedito de agua de mar a tu vaso de jugo verde antes de beberlo. Ajá. Si te haces un exprimido de naranja, exactamente lo mismo, un licuado, lo que sea, le agregás, mírame, así, un dedito así. Bien. O una cucharada. A cualquier tipo de preparación se le puede agregar, cucharadita, la tenés ahí, total no vence. No, no, no vence y además vos tenés la certeza de que estás mineralizando, porque el agua de mar nos aporta los minerales que nuestro cuerpo necesita, nos alcaliniza. Y otra cosa que está tan de moda en todo el mundo es esto de los electrolitos. Vos sabés que a la gente se la manda, cuando gasta energía y eso, se la manda a tomar bebidas energizantes para reponer las sales que ha perdido por el ejercicio, la transpiración, etc. Pues nosotros tenemos en el agua de mar nuestros electrolitos puros ahí, sin conservantes, sin colorantes, sin estabilizantes, puros. Por eso digo que es súper importante aprender esto y usarlo en nuestra vida cotidiana, porque te da puro placer y alegría usar el agua de mar de esa manera. Ahora, hay mucha gente que lo usa porque es más estructurada, entonces dice, no, yo me tomo el agua de mar un vaso a la mañana y un vaso a la noche y me olvido, porque no tengo que andar poniéndole las gotitas de agua de mar o el dedito, que se yo, o trabaja fuera todo el día, etc. Hay muchas opciones. Y a eso es a lo que yo me dedico, digamos, a que la gente no sienta que esto no lo puede hacer, que tiene que buscarle la vuelta para que, primero sabiendo los beneficios que esto le aporta en su vida, porque, por ejemplo, si vos estás agotado, cansado, con depresión, estás con enfermedades, estás ácido, con muchas patologías, el agua de mar siempre va a ser propicia. Incluso, las preguntas clave de la gente en estos años y de distintos lugares del mundo que me hacen es, pero si yo tengo presión alta, no puedo tomar sal, entonces ahí le decimos, por supuesto que he entrevistado a médicos para que expliquen esto, que a la gente le hace bien la palabra médica, la persona que tiene hipertensión no tiene que tomarse medio litro de agua de mar, ni un cuarto de agua de mar de golpe. Entonces, siempre recomiendo investigar, autorresponsabilizarse y comenzar de a poco observando las reacciones de su propio cuerpo. Totalmente, sí. Me imagino también como uso externo el agua de mar, ¿no? Mirá lo que tenemos acá, que esto es lo que yo te quería mostrar, en estos tiempos de pandemia, viste que te hacen poner alcohol en todos lados, pues yo ando con esto en mi bolsa, entonces me quieren poner alcohol, no, digo, yo voy a sacar el mío, esto es agua de mar, es agua de mar pura, porque el agua de mar es bactericida. Entonces, es súper importante que vos vayas con tu spray de agua de mar y te lo pongas como alcohol en gel, ¿entendés? Y lo uses antes, yo siempre le digo a la gente, si vas a comer algo, te llevas siempre con vos uno de estos, o si tenés una cartera más grande, te llevas uno de estos más grandes. Ahora que, por ejemplo, los negocios te rocían todos, digo, yo tengo el mío, ¿puedo rociarte también a vos si querés? O te rocias la mascarilla, porque hay que salir con la mascarilla obligatoriamente, te la rocias por dentro. Mirá, en estos tiempos está buenísimo. Lo otro, que inclusive decían, el agua de mar puede servir para eliminar el punto suspensivo. El vaya a saber qué. Sí, entonces digo, bueno, miren, el agua de mar lo que hace es potenciar nuestro sistema inmunológico, levantar nuestras defensas y alcalinizarlos. Y dicen que en un cuerpo alcalino no puede entrar la acidez de cualquier tipo de enfermedad. Por lo tanto, es importante que nosotros, si tenemos cualquier riesgo, hagamos gárgaras con agua de mar, limpiezas nasales con el agua de mar, o esto mismo lo ponemos en todos los agujeros. En los ojos, en la nariz, en la boca, en los oídos y en todos los agujeros del cuerpo. Atención. Entonces tenemos medicina preventiva con el agua de mar, además. Ahora, Gris, el tema de la extracción del agua de mar. Uno tiene que irse a zonas más retiradas. Hay gente que las promueve, obviamente. Pero digo, uno, bueno, al doctor Luis María de Lupi, cada vez que se va al sur. De hecho, acá tengo un audio que me ha mandado el doctor Luis María de Lupi. No sé si lo quiere escuchar. Te mando un saludo, que lo quiero entrevistar. Hay que decirle que lo quiero entrevistar. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, un gusto compartir con vos este ratito, aunque sea a través de un audio. Estoy un poco limitado con internet, así que en estos tiempos que corren hay cosas que se han complicado, como por ejemplo la posibilidad de ir acá a la playa, al océano atlántico, a buscar un poco de agua de mar y tener como parte de la alacena saludable, ¿no? Para mí el agua de mar fue un instrumento para trabajar en el proceso de depuración y de nutrición, en la primera etapa de los cambios profundos que se iniciaron hace unos 10 años atrás. Y bueno, creo que es una herramienta fundamental que podemos considerar. Y después también en el uso cotidiano, como potabilizar y nutrir un agua dulce, pero poniéndole una pequeña fracción de agua de mar, podemos mineralizar un agua y utilizarla sin ningún tipo de inconvenientes. Y también podemos utilizarla sabiéndola preparar para ayudar a hacer algunas limpiezas colónicas y limpiezas intestinales, ¿no? Porque si uno utiliza el efecto de la homolaridad y puede poner una concentración un poquito mayor de lo que es lo isotónico, puede lograr también una similpurga, ¿no? Y me parece que también es algo que en algunas ocasiones se puede utilizar. Como siempre digo, no hay una pastillita mágica, ni un espejito mágico, ni ninguna solución mágica. Para mí nosotros tenemos que entender la medicina como, desde la parte preventiva, fundamentalmente en trabajar, en no perder nuestra salud y en el mantenimiento. Yo creo que el agua de mar ayuda a trabajar en el mantenimiento y en un uso, como te decía, cotidiano a nivel de tomar agua mineralizada con agua de mar y también isotonizada para alguna situación, en un ayuno, por ejemplo, si uno practica un ayuno semanal, puede utilizar un agua de mar isotonizada para consumir, o también, bueno, en una dolencia, ayudar a que el cuerpo trabaje mejor utilizando un agua isotonizada, que bueno, seguramente los invitados que vas a tener en el programa van a explicar muy bien todas estas cuestiones. Y bueno, solamente yo quería dejar mi aporte, pobre aporte, con respecto al uso de agua de mar, porque es un uso personalizado y que lo voy eligiendo a medida que mi cuerpo ve que es una herramienta útil. Bueno, ya escuchábamos al doctor Luis María de Lupi, pero recuerdo que cada vez que se va él a las grutas se vuelve con un par de bidones de agua de mar. Ahora no lo dejaron viajar, pero todos los años hace eso. Qué bueno escucharlo, porque ya te digo que yo hace años que le pedí entrevistarlo para que me cuente su experiencia con el agua de mar. Es una alegría poder escucharlo en este momento que estamos en contacto. Y sí, ves que ahí él lo dice clarito. Parece que estábamos hablando de lo mismo, por supuesto, desde nuestros respectivos lugares, ¿verdad? Porque yo no soy médica. Pero, por ejemplo, para enriquecer las comidas, me encanta, ¿sabes qué? Cuando daba las charlas presenciales, le llevaba a la gente cositas que yo preparaba con el agua de mar y les hacía el ejercicio de cata, ¿sabes? De cata, de poder percibir la diferencia de sabores de algo que está hecho con agua de mar o algo que no tiene el agua de mar. Y es algo que todavía hoy me sigue emocionando. A pesar de que lo hago por internet, cuando le digo a la gente que vaya preparando las cosas mientras yo lo voy acompañando así online, digo, bueno, ahora vas a probar este jugo que hiciste antes de ponerle agua de mar. Vas a degustarlo, muy bien, quédate con las sensaciones. Ahora le vamos a poner ese toque de agua de mar, vas a probar, quédate con las sensaciones y vamos a comparar y me vas a hacer la devolución. Y la gente no puede creerlo. O sea, cuando vos le agregás agua de mar, no necesitas, por ejemplo, las leches vegetales, no necesitas endulzarlas, porque ese poquito de agua de mar potencia el sabor de cualquier cosa que vos estés haciendo. Por ejemplo, como te decía hoy lo de jugo de naranja, de jugo verde. Ayer yo estuve haciendo licuado de banana con leche que preparé de linaza. Queda como un batido, es un batido, una crema deliciosa que no necesitas agregarle ningún tipo de dulce, porque el agua de mar potencia todo. O podés ponerle en reemplazo de la sal, por supuesto, a tus ensaladas. Cocinar normalmente sin ningún tipo de sal y al momento de servir, por ejemplo, las sopas, te servís una sopa que la cocinaste sin sal y al momento de servirla le pones tu agua de mar a gusto. Entonces, tenés infinitas posibilidades. Dejar un mensaje a los que están viviendo cerca del mar y pueden ir al mar, por favor, investiguen, usen, aprovechen su recurso, porque están con su oro ahí, con su fuente de vida, y hasta se pueden preparar su propia sal con el agua de mar. Ese es mi mensaje de todo corazón. ¡Guau! Importante. Bueno, por eso te digo, vamos a volver a tener otras charlas, porque me encanta esto de prepararte tu propia sal a partir del agua de mar. ¿Cómo es ese proceso? Sí, acá yo quería mostrarte la que me hice. ¿Y pero cómo hiciste ese proceso para hacerte vos la sal? Pero Sebastián, por eso quiero enseñar, porque es re fácil. Vos pones, ahora que hace frío, todavía tenemos frío acá con los calefactores, las estufas y eso, si vos tenés un envase de acero inoxidable, de esos que son buenos, o de cerámica o de barro, pones agua de mar en el envase y lo pones arriba de la estufa o del calefactor. No es a fuego directo, ¿verdad? Más o menos siempre está o 60. Igual si es a fuego directo y es de barro, todo bien, porque hay gente que lo hace hirviendo. Bueno, termino este método, el método de usar los cales. Y el agua de mar se va evaporando. Y mirá lo que queda, mirá esto. Impresionante. Esto me lo hice yo acá en los calefactores de casa. Me encantó. Pero además te quiero decir, Sebastián, escuchame, vos no sabés lo mágico que es. Porque vos te encontrás al otro día con unos cristales, vos decís, wow, te emociona. Yo siempre lo publicaba y le decía a la gente, te da alegría porque es una creación única. Cada cristal es diferente cada vez. Entonces, por ejemplo, estuve enseñando en distintos lugares de mar a la gente que vive ahí, que no tiene la menor idea, que no la quiere tomar. Digo, bueno, no la quieren tomar, hagan la sal. Compran sal, imagínate teniendo el mar ahí. Yo me quería morir. Entonces, bueno, ¿por qué no que el sol, que época de lluvia, qué sé yo? Bueno, el otro método es, en la cocina, ollas de acero inoxidable, o de, o sea, las mejores ollas, ¿verdad? No de aluminio. Y ponen el agua a fuego mínimo, 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 y lo dejan ahí, lo van revolviendo con una cuchara de madera, y se va haciendo la propia sal, más rápido. Impresionante. Y el otro sistema es en el horno, también. O sea, el horno hay gente, lo podés dejar abierto y eso, pero bueno, yo lo hice acá, y el tema es que te queda al horno, o sea, yo prefiero el método este del calepactor, porque uno aprovecha el recurso. ¿Viste? Con lo caro que está el gas. Totalmente, Gris, totalmente. Entonces lo usás doblemente beneficioso. Me encantó esa sal de mar, bueno, gracias, ahora sí, nos vamos con un salado y cálido abrazo, Gris, gracias. Un abrazo grande. Un beso grande. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.